TVU Noticias Central ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, martes 17 de enero y comenzamos la edición central de TVU Noticias por los titulares. ¿Qué tal? Incendios forestales, las autoridades se reunieron para realizar un balance semana a semana de lo que ha sido esta temporada. Hay trabajo de estrategias en educación. Y comenzó el Congreso Futuro, pero aquí en la región del Bío Bío estuvimos transmitiendo las primeras exposiciones ahí en el Teatro Bío Bío. Durante esta jornada de hoy martes se confirmó el hallazgo del cuerpo correspondiente a un hombre, Brian Salas, lo confirmó la Armada y la familia después del accidente en Pinguera. Durante este martes se continuaron las lavadores y los operativos de búsqueda para encontrar el cuerpo de Brian Salas, de 33 años, joven que lamentablemente murió en un accidente el pasado viernes. Usted se recordará, lo hemos abordado durante todos estos días correspondientes al primero, el hallazgo de dos niños de 4 y 9 años. Luego, durante esta jornada se encuentra el hallazgo del cuerpo de un hombre correspondiente a 33 años de edad. La familia afirma que son las características de Brian Salas, padre, de que socorrió a estos dos niños que lamentablemente no lograron salir con vida luego de ser arrastrados por una ola. Lo que sí logró rescatar fue la mujer. Gracias a los equipos de emergencia, pescadores artesanales, tanto de Tomé como de las otras zonas ahí en la zona pudieron lograr este operativo y a buena hora encontrar el cuerpo. Tenemos declaraciones del capitán de la Armada correspondiente a este hecho que termina con el operativo lamentablemente hallando el cuerpo sin vida de Brian Salas. Escuchemos. Dentro de los vectores de búsqueda teníamos considerado el principal que era hacia el norte, por lo tanto partimos desplegando nuestro equipo hacia el norte, pero sin dejar de lado el sector sur, todos teníamos la certeza de que podíamos encontrarlo ahí, por lo tanto no íbamos a dejar al azar ninguna de las observaciones, iniciativas y la información muy importante que nos dio los pescadores artesanales. Es un alivio tener apoyo de toda la comunidad y de todos los medios e instituciones que participaron, porque de alguna forma estamos todos en la misma misión que era poderle dar la tranquilidad a la familia. Le agradecemos la gentileza a Radio Aguas Marina por este material audiovisual y, claro, de esta manera se termina el operativo. Veíamos las imágenes, también trabajaron robots submarinos para encontrar el cuerpo de Brian Salas, que se encontró al sur de la playa Pingueral, cambiaron las estrategias de búsqueda y, bueno, a esta hora, ¿cierto?, se preocupaba la situación de las marejadas, el aumento de marejadas durante la jornada de... terminando hoy martes y mañana miércoles y, bueno, previo a eso finalmente se encuentra el hallazgo de esta persona y, bueno, dando fin a esta lamentable noticia y un llamado, ¿cierto?, un llamado de alerta y prevención para todas las familias que visitan las costas de Chile y el cuidado de sus playas, estar atentos y atentas a las denominaciones de cuáles playas son aptas para el baño y cuáles no. Cambiamos de tema, vámonos a lo relacionado con incendios forestales porque las autoridades se reunieron semana a semana en este comité, en esta mesa de trabajo para seguir monitoreando lo que ha sido una temporada lamentable con respecto a los incendios forestales. Más de 7.000 hectáreas han sido quemadas en la región del Bío Bío durante esta temporada. Veamos la siguiente nota, el informe de Matías Schneider. Agricultores y agricultoras que lo perdieron todo. Flora y fauna afectada. Es el daño que generan los incendios forestales, que pueden tardar entre 1 a 5 años en recuperar la vida en los ecosistemas. La preocupación por lo sucedido hace algunas semanas mantiene en alerta a las autoridades. A nivel nacional existe cerca de un 35% de intencionalidad. A nivel regional tenemos ya cerca de un 60% de lo que va a la temporada. Y si hacemos la comparación con la temporada pasada, existe un 66% de intencionalidad durante la temporada pasada. El 99% de los incendios forestales son producidos por acción de los seres humanos. Lo alarmante es la intencionalidad, que en la región del Bío Bío supera el 50%, cifra que genera una alerta. Como ya se informó la Fiscalía, ya inició investigaciones por las emergencias en Santa Juana y Nacimiento. 25 creo que es el número de investigaciones profundas a propósito de los incendios y es algo que nosotros vamos a seguir haciendo. Nosotros nos hemos querellado en varias de las situaciones. Más de 7.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en la región del Bío Bío, afectando severamente a las comunas de Santa Juana y Nacimiento. La prevención es clave. CONAF desarrolla un informe técnico sobre los incendios, tema clave en cualquier acción que se decida. Fundamentalmente regalcando lo importante que es la labor educativa y de prevención en los territorios como lo hemos realizado y también algunas acciones de prevención como son por ejemplo limpieza, cortafuegos y fundamentalmente educar a la comunidad. Se anunciaron planes de concientización para la ciudadanía, específicamente niños y niñas. El cuidado y el respeto por el medio ambiente nos compete a todos y todas. Los forestales han dejado una huella en las familias de la región. Buscan sanarse y eventualmente responsabilizar. Si estos incendios fueron negligencia o intencionales, las investigaciones son determinantes en este sentido. Vamos a seguir atentos a esa información, el desarrollo. Por supuesto ustedes nos pueden llegar a hacer todo tipo de material de lo que esté ocurriendo en el lugar donde habitan. Vamos a otro tema porque acá en la región del Bío Bío se dio el vamos al Congreso Futuro, específicamente en el teatro regional y participaron autoridades académicas también del ámbito político y participaron de las exposiciones, usted se lo recordará, cierto, que se nos informamos ayer en el avance TVU Noticias, astronomía, salud y cómo nos estamos relacionando con estos tipos de áreas y sobre todo, claro, con la situación endocrinóloga de lo que venía a hablar, de lo que habló el doctor Víctor Montori sobre el conocimiento y evaluación y, claro, todas sus experiencias desde Minnesota. Ahí vemos al profesor Rodrigo Herrera Camus, docente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, donde también compartió, claro, escenario con la doctora Nancy Levenson, que es ella una de las mayores exponentes, cierto, en el ámbito de la astronomía y viene directamente del Space Telescope Science Institute de Baltimore. Así que unas muy interesantes exponencias tuvimos el día de hoy en este primer día de Congreso Futuro aquí en el Teatro Bio Bio, consignar que el Congreso Futuro se establece en todo el país de Chile y, bueno, destaca la descentralización con la participación de las regiones y sus diferentes eventos. Televisión de la Universidad de Concepción transmitió en vivo y en directo por todas sus plataformas el Congreso Futuro y lo vamos a seguir haciéndose que quédense atentos y atentas, cierto, a todos los detalles de este importante Congreso Educativo, Científico y Social. Pasemos a ver entonces las declaraciones de las autoridades que participaron el día de hoy. Simplemente esta vocación de colaboración, de asociatividad en los grandes temas, en las grandes materias que involucran a nuestra comunidad, a nuestro territorio y en este caso poner a disposición, permitir la posibilidad del encuentro directo con investigadoras, investigadores internacionales, pero también los investigadores, investigadoras locales es una gran oportunidad de colaboración y, por supuesto, nuevamente, ahora por quinto año estamos comprometidos con estas iniciativas y realmente muy contentos de que por primera vez Congreso del Futuro alcance todas las regiones de nuestro país. Muy contentos de estar iniciando el Congreso Futuro en la región del Bíoío donde hemos sido pioneros en la organización de este tipo de eventos. Es más, este año es inédito porque se están incorporando las otras regiones en donde esto principalmente nace desde Santiago, desde el Congreso pero también con foco en la región del Bíoío y eso nos tiene muy contentos donde estamos traspasando nuestros conocimientos a otras regiones y abordando temas de desarrollo futuro, creo que es importante los temas que se van a abordar hoy día como la astronomía y la salud, creo que son temas del futuro, temas de desarrollo donde los jóvenes se pueden involucrar en el estudio del universo, en el estudio de los planetas, en el estudio de las estrellas, pero también de una u otra forma en la preocupación de la salud de las personas. El Congreso Futuro se alza como la plataforma gratuita de intercambio y pensamiento más grande de Latinoamérica, situándose como el principal espacio de divulgación científica del continente. Ha contribuido a sí mismo a acercar la ciencia a la política, constituyéndose en un importante promotor de políticas públicas. Tras dos años de virtualidad, debido a la pandemia, este 2023 vuelve a la presencialidad y por primera vez en su historia llegará a todas las regiones de Arica a Magallanes. Qué importante es lo que decía el rector de la Universidad del Bío Bío, luego de la pandemia volvemos poco a poco a la presencialidad y claro, es muy importante y trascendente en este tipo de eventos y claro, que esté presente en todas las regiones del país. Siga atento, congresofuturo.cl, todos los horarios, inscripciones, exponencias, toda la información está ahí y también usted la puede encontrar en tbu.cl. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Este sello fue creado para instituciones públicas y aquí Concepción va a ser la primera universidad que tiene este sello de género. Este es un primer paso, es un trabajo a largo plazo para integrar la perspectiva de género en lo que hace la universidad, para integrar en sus instrumentos de gestión, pero también para que tenga la universidad una planificación y que transversalice, o sea, integre de manera transversal en todos sus temas la perspectiva de género. El sello Igualdad de Género del PNUD es una propuesta muy valiosa, muy completa, que nos permite integrar y articular todos los elementos que hemos venido desarrollando en nuestras políticas institucionales. Es además un proceso que permite convocar aún más ampliamente a la comunidad universitaria a un trabajo que va a ser intensivo y que también va a incluir el trabajo transversal de incorporar esta perspectiva de género en todas las reparticiones. Se transforma en una primera etapa de un proceso sistemático que esperamos se mantenga en forma permanente en la universidad como parte del cumplimiento de la planificación estratégica institucional y como cumplimiento de las políticas en igualdad de género que hemos presentado hace muy poco en nuestra casa de estudio. Yo creo que este es un gran paso, un gran hito, que marca un poco la historia que la universidad ha tenido en este tema a través del tiempo. La discriminación de género, la verdad, es que ya yo creo que los tiempos que vivimos deben ser superadas. Y desde nuestra facultad tenemos todo el compromiso para que ello ocurra. Siento que van a haber dificultades, como en todas las cosas que implican cambio, pero siento que el espíritu que existe está para avanzar en esto y esperemos que salgamos exitosos y logremos este sello tan anhelado. Hola, soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. Guardar programación y verla cuando yo quiera. Adelantar y rotosear mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quiera, donde y cuando yo quiera. Esto sí es tomar el control. Es súper fácil. Lo prendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Esto es Mundo Go, la nueva forma de ver televisión. Mundo Go, la nueva forma de ver la vida. Hoy a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción, Escuela de Verano UDEC 2023. Ya estamos de vuelta y nos acompaña acá en el estudio el periodista del diario Concepción, Aníbal Torres, porque hay varias informaciones correspondientes a la región del Bío Bío, algunas positivas. ¿Cómo estás, Aníbal? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Hola, Flavio. Muy buenas noches. Como bien mencionabas, hay harta noticia económica respecto a la región del Bío Bío, más o menos resultados de informe y también proyecciones como en el sector del turismo. Yéndonos primero hacia este primer tema, valga la redundancia, respecto al informe económico regional que preparó la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción que revela una buena noticia dentro de malas noticias y es que afirman desde la facultad a través de sus académicos que la región del Bío Bío va a estar en un mejor pie, en una mejor situación de cara a la recesión ya anunciada por distintos organismos monetarios y financieros del mundo, pero principalmente en el país, ya que se estima más o menos desde fase A de la Universidad de Concepción que en el 2023 el país va a crecer entre un menos como a 1,2% y entre un menos 0,2%. Las dos cifras más o menos de parámetros que se establecen son negativas y que indican más o menos el escenario negativo que va a estar en nuestro país, en este caso la región del Bío Bío, que va a estar en una mejor condición. ¿Cuál es la explicación para esto? Se puede decir que la economía es similar a lo largo y ancho de nuestro país, pero no. ¿Por qué? Porque la región del Bío Bío dentro de su cultura portuaria, dentro de su matriz portuaria, se puede afirmar que muchas de sus exportaciones, si bien van a China, como en la gran mayoría de nuestro país, otra gran parte va hacia Estados Unidos, que tiene un escenario de mayor estabilidad en comparación a otras potencias mundiales. También hay que indicar que, según datos entregados hace poco desde el país asiático, está dentro del peor PIB desde el año 1976. Entonces va demostrando de alguna forma el comportamiento de recesión que está teniendo tanto a nivel mundial como a nivel nacional y también a nivel regional, pero considerando cada una de estas aristas, al menos afirman desde la Universidad de Concepción, a través de este informe económico regional para el año 2023, que más o menos estamos en una buena condición. Perfecto. Entonces, buenas noticias. Dentro, claro, la recesión económica y, claro, hay que estar atento y atenta a esos tips porque no solamente Chile lo está pasando más o menos, o Haití en Latinoamérica, sino todo el mundo. Hay varias cosas que estar atentos. ¿Y de turismo? Respecto a la provincia de Arauco, principalmente, hay buenas noticias, hay buenas proyecciones y también altas expectativas respecto a esta temporada estival, basado básicamente en este 45% de disminución que hubo durante el año 2022 de los hechos de violencia, sobre todo en la macro zona sur. Entonces, indican tanto de municipalidades como de cámaras de comercio que esperan que el turismo en aquella zona se pueda recuperar. Hay que mencionar más o menos que, en comparación al 2019, una época normal, por decirlo de alguna forma, no había pandemia, si bien habían hechos de violencia, pero no tanto como en el último tiempo, se indica que está bajo un 30%. Entonces, buscan recuperar ese 30%, que en el sector turístico es bastante, considerando lo golpeado que resultó durante estos últimos dos años de pandemia. Entonces, buscan, de alguna forma, volver a niveles prepandemia con la baja de todos estos índices. Perfecto. Sí, lo habíamos hablado hace alguna semana, esto del Estado de Excepción Constitucional, que no, por ahí, algunas voces decían que no se estaba justificando, que la disminución de los hechos de violencia era bastante importante. Así que, buenas noticias para el turismo. Aníbal Torres, muchas gracias por haber estado en TVU Noticias Edición Central. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Y con Aníbal hacemos una última pausa y ya volvemos. ¡Hola! Hay un incendio. Empezó hace poco, pero está avanzando rápido porque hay mucho viento. ¡Oh, necesitamos ayuda para que no llegue a la casa! El mundo avanza a gran velocidad. Y no sabemos lo que traerán mañana. Pero sabemos que nuestra red de fibra óptica está lista, porque estamos construyendo el futuro. Somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer fibra 10G. Diez veces más que otras compañías. Diez veces más velocidad. Más estabilidad. Más capacidad. Más seguridad. Ya hemos conectado a casi un millón de familias. Y seguiremos impulsando el futuro digital en Chile. Entra al mundo. Y vive la experiencia del futuro. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Bío Bío. Y lo hacemos en diferentes horarios. Con equipos en terreno. Recolectando datos de primera fuente. Porque noticias aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Escuela de Verano UDEC 2023. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. Hoy, a las 20 horas, espectáculos en vivo, desde el Foro Universidad de Concepción. La Escuela de Verano 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 La Escuela de Verano